Buenos días, arrancan los motores así con emoción, esto es lo que se comenta, lo que se comenta hoy. ¡Tanca! ¡Suéltate! Ay, señores, déjeme decirles que el caso de Don Omar sigue dando de qué hablar, señores, increíble. Miren, ayer Don Omar acudió al Tribunal de Puerto Rico para acudir a su primera audiencia para responder por cinco acusaciones de supuesta violencia doméstica y violación a la ley de armas. Efectivamente, pero para sorpresa de todos, bueno, ya medio lo sabíamos, ¿cuál sorpresa? Su acusadora, en este caso su exnovia Rebeca López, no acudió a la audiencia, así que nuestro compañero Tony Dandrades, que está ahí metidazo, de primer impacto, estuvo ahí y vimos y vamos a ver las declaraciones del abogado de mi queridísimo Don Omar. En esta próxima presentación de Don Omar, ¿la hará con grillete? Eso es una determinación del tribunal. En la ocasión anterior, el funcionario de la oficina de servicios con antelación al juicio le indicó al tribunal que no podía supervisarlo estando fuera de la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Y aunque la exnovia del artista no asistió, la fiscalía asegura que el caso no será retirado. El Ministerio Público va a continuar con el caso. ¿Con o sin Rebeca? Con o sin Rebeca. Don Omar, quien hasta hoy estaba bajo arresto domiciliario, ahora podrá quedarse en la casa de su madre y salir solo de lunes a sábado de 7 de la mañana a 8 de la noche. ¿Qué va a hacer Don Omar en ese tiempo? Don Omar tiene muchas cosas que hacer, mucho trabajo que realizar y en adición a eso, muchos compromisos que cumplir. ¿Cómo se siente el estado anímico? ¿Cuál es? Está muy bien. La cantante Nati Natacha y el exrepresentante de Buisin y Yandel, Edgar Andino, fueron los testigos del artista. La defensa volvió a negar el rumor de que contó el silencio de la acusadora y por eso no llegó a la audiencia. Yo no hablo sobre especulaciones y niego absolutamente que eso haya ocurrido. Se habla de un video también de Rebeca con personal de finanzas de Don Omar. Que presenten el video, que presenten el video, los videos son alterables. ¿Cuántos videos pueden haber habido antes del incidente cuando se le erradicó cargos a William del 17 de septiembre del 2014? Para la fiscalía el asunto no está claro. No recibió dinero de parte de Don Omar. Desconozco sobre ese aspecto. Fijamos esto como una victoria. Y así Don Omar abandonó el tribunal, tal y como llegó, en silencio. Pues el caso va a seguir, amigo. Si se presenta o no, la acusadora va a seguir y así debe de ser. Lo que pasa es que ellos encontraron causa probable, por eso aunque esta muchacha no vaya a testificar, sí se entiende que pudo haber pasado algo. Y vamos a estar todos muy pendientes porque la próxima audiencia va a ser el 14 de octubre y obviamente va a seguir dando mucho de qué hablar. Nos gustaría obviamente que haya declaraciones y bueno, que se haga justicia. Por supuesto. Que todo salga bien. Gracias.